En vez de vikingos, barquingos Y la ciudad, Barbaheim, claramente, ¿no? 100% ¡Hala! Eh... Ok Venga, los constructores ahí haciendo sus movidas Venga, que quiero... Quiero ponerme a producir... Mmm... De esto ¡Coño! ¡Qué susto, bro! Digo, ¿qué cojones? Va, va a haber un... Te iba a decir, va a haber un incendio fijo Ya lo tienes ¡Para! ¡Para! ¡Maldito Odín! ¡No me castigues con tu furia! ¡Apaga esos fuegos! Ya estamos como en... Como en zombie, tío Con el fuego expandiéndose Bueno, aquí no se va a expandir mucho más Está aquí al lado del agua, pantano Bueno, podría expandirse para acá Pero no más Para acá ni de coña, riesgo de colapso Y por aquí... Bueno, hay muchos hierbajos Sí, sí, se expande, se expande Como diga de expandirse, se expande Como diga de expandirse, se expande ¿Quién tiene riesgo de colapso mayor? Solveig, ¿por qué? ¿Qué te pasa, Solveig? Necesidad Trism Ravage Es que, claro, estamos sacando árboles Verano ¡Es verano! Madre mía, se ha ido la primavera de nada, tío Adormilado ¿Adormilado por qué? Hace tiempo que no duermo Es difícil mantener la concentración Tío Amo a Larry Amo de Larry Sueño perturbado Incómodo Pesimista Es que no me puedo poner yo Llamar a los bomberos ¡BOMBERO! A ver, esto se va a expandir Buah, es que aquí Tela, eh La que se va a liar Hombre, te voy a decir una cosa Que me limpie un poquito el fuego aquí Tampoco me haría mal Ya te lo digo Y así me evito talar árboles Buah Es que esto se va a cargar Ya te digo Se puede extender Como no llueva Se puede cargar Toda esta zona Porque fíjate Está verde Está súper frondosa De hecho, fíjate Todo esto ya F Como esto llega aquí Se lía ¡El árbol sagrado! ¡El árbol sagrado está aquí, tú! ¡Mierda! Aquí vamos a tener que venir Aquí vamos a tener que venir Para evitar el árbol sagrado Por favor, que se corte aquí, tío ¡Oh, lluvia! ¡Lanza de la lluvia que no va a apagar fuego! El árbol sagrado ha actuado por su propia voluntad Apagando el fuego y así evitando la catástrofe en Barbahein Bueno, catástrofe Ha sobrevivido El árbol del ánima ha hecho su labor Bien, bueno ¿Más cultivos o qué hace? A ver ¿Más cultivos o qué hace? Esto es patata Vamos a volver al arroz, ¿eh? Esto es vikingo o árabe Me ha salido ahí Yo qué sé Me ha salido de todo He hecho un canto ahí A los dios Es que he hablado Bárbol He hablado del idioma de los árboles De los árboles ánima Lo que pasa es que vosotros no me habéis entendido Porque, a ver Yo soy gente de idioma Y vosotros no, tío Asalto Duildaddy Han llegado a cercanías Se prepararán durante un tiempo Y después atacarán ¿Dónde estáis y quiénes sois? ¡Borba! ¿Dónde estáis y quiénes sois? ¿Dónde estáis y quiénes sois? ¿Dónde estáis y quiénes sois? ¿Dónde estáis? Cuerpo a cuerpo un 5 ¡Borba! No tengo una prisión a la que lo pienso, tío No tengo una prisión a la que lo pienso ¿Qué te digo yo? Esto lo deconstruyo Y aquí hago así Y pongo aquí una puerta Y aquí le digo Mobiliario, sitio para dormir Y esto digo que va a ser Para prisionero O para esclavos Y ya estaría Secuestra a alguien que se une a la aldea No lo puedo saber Hasta que no lo tome como prisionero No puedo saber Lo que puedo hacer con él Ya me está atacando Que viene Gente Al suelo Vale Mira la porra para mí Aquí está Vale No me van a dejar capturarlo todavía ¿No? ¿Cuánto aguantas? 14 horas No sé si va a aguantar No sé si va a aguantar ¿Puedo capturarlo? No me deja Claro Hasta que no construya no me deja Borba Te quedan 13 horas Ahora sí Prisioneros Ahí al lado Hay un sarcófago Bueno Alguien tiene que atenderle Y ahora yo aquí digo Prisionero Esclavizar Ok Bueno la máquina ¿Cuánto lleva En esta serie Hoy Llevamos hoy Si no se uno por las buenas Lo esclavizas por las malas A ver Voluntad tiene 1 Resistencia 11 Precio del esclavo 175 Sapo Borba This colonist is considered guilty Voluntad de hierro Está protegida por el escudo acero Él sigue adelante Contra el tiempo y maría Incluso en total Umbral de colapso mental tal Tendrinos es amable Y es abstemio De los Los Duljad Y la facción de Borba Pertenece actualmente Los Duljad Y este Vamos a ver Tribu agresiva Si, si La semana que viene Esto está en Youtube La máquina Probablemente el domingo que viene Lo subiré a Youtube Es que no se si Reclutarlo Voy a tentar Convertir prisioner To the religion Por cierto Hablando de religión Claro Ahora hablando de religión Ahora que lo pienso Relicario Relicario Tocador El tambor Cano exaltado Banco de iglesia El atril Caja para huevos Eso es bueno Sitio de rituales Es que claro Tengo que hacer un este De rituales Y la movida Pero es que ahora mismo Jaula para de cuerpos Steel cage Holding And displaying Corps This horrifying sight Inspires terror Vale Esto es para Para temorizar Y en el grama de marca Es Simón Pero esto mola Hacerlo dentro De un edificio Que podríamos hacer Justo en el centro De esto Hacer aquí Una especie de Mini templo Aquí Tocador Muchas movidas Tío Ahora mismo Es que claro No tengo ningún tal A ver Lo primero que podríamos hacer Es convertirlo Vamos a ver si lo podemos Convertir al barbismo A Borba Al barbismo Bueno Borba Te estoy curando Ya es algo Rigo de colapso Mayor De quien Uy Resolve Tú Que estaba ahí En reclutado Todavía Bueno Ahora mismo Verano No va a pasar frío Pero luego En invierno Aquí tengo que poner Algún tipo De movida ¿Cómo llevamos La investigación? Va lenta Va lenta Va lenta Va lenta Pero ahorro realmente En el largo del día No lo tiene que hacer Uy No rola sin nada Sin haber puesto No altar Vale Vale Tengo que hacer un templo Carne de ciervo Se ha podrido En el almacén Claro Esto se pudre en 3 días Y esto se pudre en 23 horas Son 100 Vale Voy a hacer aquí Voy a hacer aquí comida Hacer hasta tener 20 por ejemplo Que gasten la carne Aunque sea que la cocinen Que me va a aguantar un poco más Y debería de hacer Dos cultivos más 100% Sin que tal A ver Que estos son para De cara a futuro Verdad Uno de medicinales Y otro de algodón Yo sé que destruirlo Y este va a ser de algodón Al final se nota Que tenía ganas del juego Que la ha recuperado A ver Ringworld tiene Es que es una droga Una vez empiezas Ya no puedes parar Tengo que meterle aquí Una zona más De meditar Ahora todo alrededor Punto de meditación Para que todo el mundo Venga a meditar aquí Y no hagan el canelo Por ahí Que no me vale nada El punto de meditación Ahora mismo De hecho Esta hora De meditación De hecho la vamos a quitar No tiene sentido Esa hora de meditación Voy a meterle De horas de diversión Porque ahora mismo Es que no necesitamos Poderes de Nada para recargar esto Volva a Butcher Ya puede caminar Rigo de colapso mayor De aquí nuestro hombre Solveig ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa Solveig? El tema de los árboles Más que nada Se te va el ciervo Digo el alce Se ha ido Se ha ido Se ha ido Se ha ido del mapa bro Madre mía tú Pobre Solveig Es que con el tema de árboles No tenemos remedio Esto voy a expandirlo Esto voy a expandirlo Y esto Hay que Esto Hay que Quitarlo de aquí Ahí estamos ¿En esta serie también Pondré el nombre de seguidores? Sí Pondremos nombre de seguidores Esto del principio no Pero acabaremos poniendo Nombres de seguidores Sobre todo si canjeáis Puntos de Del canal Como siempre Eso está claro Riego de colapso De Solveig El pobre está Hostia Esto está podrido Era el CS Buah Es que estoy pensando Hasta que ¿Y esto? Escucha Se pone a cazar la liebre Tienes aquí un cuerpo De una cierva Deambulando Solveig Pasaba lo que tenía que pasar ¿Cómo fue? Muriendo por meterse ¿Cómo que muriendo por meterse? ¿Qué cojones te pasa? Solveig ¿Cómo que muriendo por meterse? ¿Qué cojones ha sido eso, tío? ¿Muriendo por meterse? ¿Qué cojones ha sido eso, tío? Pero ya os digo El tema de los árboles Nos va a joder, eh Nos va a joder mucho Aunque también digo Casi que prefiero penalizar ya Y luego ya ir viendo, ¿sabes? Esto si es plata, ¿no? O es acero, no Es acero también ¿Todo esto es pizarra? Sí Bueno, esa pizarra Podemos ir tal Tengo una duda Si yo quito aquí ¿Se me queda en suelo pantanoso? ¿De ciénaga? ¿Me sale agua? ¿O me sale suelo el suelo? Pregunto Porque entonces Igual no me interesa Picar aquí todo esto No, creo que el algodón No me va a aguantar No me va a crecer Lo tenía que haber puesto de inicio Y las plantas medicinales Yo creo que tampoco Sutil manera de decir Sobredosis No puede tener sobredosis No hay nada Para que se meta un chute Ya se le ha pasado, ¿no? Creo, no lo sé A ver, Arnold ¿Me haces un favor? Una imadera Cuero ligero Cuero liso Rafa Una imadera Esta con esta Ya no caben, creo Pero bueno Vamos ahí Más o menos ¡LLUEVE! ¡Señora! Ya estás aquí Bueno, Solveig sigue Sigue con su movida De andar Volando por ahí Poca comida ¿Qué dices, bro? Tenemos 9 de comida Y 58 de carne Y aquí he dicho Que hay que hacer Hasta tener 20 O sea, y tenemos 9 O sea, que me tienes que gastar Todo eso Esto está a punto de crecer Ya todo Yo creo que ya De hecho, esto puede crecer ya O sea, que El ciclo Yo creo que está bien Mira, efectivamente Están cosechando ya Venga, Arnold Que necesito la cantería Para empezar a hacer cosas, ¿eh? Tengo pasevis Nada Seguimos talando árboles, tío Vamos a seguir penalizando Pero bueno Crecimiento 28 Crecimiento 22 Crecimiento tal 29 68 94 81 68 Bueno, la tasa de crecimiento Yo creo que ya Tenemos un ciclo completo De cultivos Lo que no sé Si no aguantará la comida Pero bueno Hay que aprovechar el verano A saco Que luego cuando llegue el invierno Bueno, cuando llegue el invierno La despensa va a ser gratis Y lo que me preocupa Es el tema de los árboles, tío Porque vamos a finalizar Durante un largo periodo de tiempo Hasta que empezamos Aquí a abrir el hueco, ¿eh? Eso sí que me preocupa De verdad Y Solveig sigue lo suyo Mira el Bumaluk Durmiendo con él No me lo puedo creer, tío Durmiendo con un Bumaluk Vasilisa ¡Espérate! ¿Pero qué lado? ¿Qué? ¿Qué es nuestro? ¿Qué el Bumaluk es nuestro? ¡Qué fuerte! Que no lo sabía tú Que no lo sabía tú Vamos a poner Animales que duerman Ahí, ¿no? Griego de colapso extremo De Solveig Ya ¿Qué puedo hacer para mejorar? Brote de vaina de guarda En tal, tal A ver Cosecha, cosecha ¿Qué podemos hacer Para mejorar esto de Solveig? Muriendo por meterse Quiero fascinación Por la droga ¡Ah, vale! Por meterse drogas Ah, tiene sentido Es lo que me había dicho Vorazmente hambriento Loco, tienes comida Pesimista No puedo hacer nada por eso Barracón Soso No puedo hacer gran cosa Diversión insatisfecha Necesitamos más variedad De diversión Tienes una, tienes dos Bueno, haré otra Vamos a Larry Amo de Larry Interior espacioso Optimismo de nueva colonia Expectativa muy baja Y catarsis Me sentí bien a dejar fluir Mi sentimiento de libertad Espera en tres días Bueno, la catarsis Nos ayuda un poco Solo faltaría que comiera algo Para que subiera su estado de humor Y bueno, el descanso Que tampoco podemos hacer gran cosa con él El tema de los jarros Pues eso sí Me sube un poco la belleza Pero tampoco gran cosa Misioner Ah, ah, ah Bien, 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 bien Pretonia meteo Meteo de transformación Del reino de las ruinas Contrasta contigo Desde una posición cercana Estás siendo perseguido Por una liebre enfurecida Dios de mi vida Ella dice que solo quería Contemplar el paisaje De un paseo tranquilo Y no esperaba lograr Toparse con algo tan peligroso Quiere que ella Mantenga a salvo En Barbarheim Durante una hora Hasta que su lanzadera Pueda recogerla Promete no molestarse Por tu dolor corporal O falta de modales Gracias Ella otorgará 8 de honor A quien acepte esta misión Esto es suficiente Para obtener el título real De terrateniente Y todos los beneficios Que conlleva Incluyendo el primer nivel De poder psíquico Aceptamos ¿Con quién? Buena pregunta ¿Con Arnor? Debería de ser Arnor, ¿no? Que sería como Que es como el El Cabecilla Bueno, Javi Que descanses Venga, sí Vamos a aceptar Con Arnor ¿Dónde está la de las misiones? ¿Tú? Con Arnor Venga Meteo Se une a tu colonia Hola, Meteo Bienvenido, Meteo Begin discurso Yo me he enfurecido Begin discurso Del trono Desactivado No hay un trono asignado Ok Entra, Meteo Bienvenido, Meteo ¿Se puede investigar? Qué grande, Meteo ¿Puedo darte órdenes? ¿Puedo darle órdenes? ¿Cuánto tiene de investigación, Meteo? Y te le trae un 4 Bueno, pues ya está Pues investiga Me vale Me sirve Mira la liebre Mira la liebre Vamos, Virna ¡Y! Mi puerta ¡Pum! Se acabó la tontería Esto se lo puedo dar Bueno Ahí está Dejamos a Meteo Que mete otra baje Seguimos cosechando ahí ¿El borba este cómo va? Vale, está comiendo Vecimita gastada Un cover Goin Lanzadera ha llegado Joder, qué rápido, ¿no? Venga, Meteo Que nos vemos, ¿eh? Misión disponible Ascensión de Arnor a basalto Has completado la misión Prancer Prancer Misión disponible Tal La pasión del reino está lista Para que Arnor El título de basallo Y el poder de un sí Enlace de nivel 1 En una ceremonia de ascensión El otorgante Llegará el lanzador Y organizará la ceremonia Solo entrará Un título Si todos los requisitos De la sala del trono Están cubiertos Esta posibilidad De ganar honor extra Dependiendo de cuántos espectadores Asalten a la ceremonia Además de que cada espectador Ganar una bonificación De humor Puedes atacar Al otorgante Para robar Sus neuro Dos formadores Del sentante Pero esto hará Que la facción En el ceremonia Contigo No vamos a hacer eso Si perde o falla Esta ceremonia Habrá otra oportunidad Más tarde El otorgante Aceptar El título de teniente No puede ser heredado Si él muere Nadie heredará el título Madre mía ¿Ya estáis ahí otra vez? ¿Dónde está? A ver Arnold Tengo que hablar con Ah Vienen directamente Iniciar ceremonia Venga señores Honorable ceremonia de ascensión Título de vasallo Si señor Vale Ceremonia de ascensión Terrible Aburrida Honorable Grandiosa ¿Qué cojones? 30% de calidad Bueno Arnos recibió un punto de honor Enseñar el recepto de la facción Por reunir a 5 espectadores 417 0.2 Del atractivo del salón Vale Ha ganado su primer Si Entrante Ahora es un Si emisor Para usar poder El psíquico Y ahora no Debo utilizar Si foco ¿Qué poderes tenemos? Diferencia de personas Concentra en diferentes objetivos Esto depende de los trasfondos De cada uno Y su rango Y título Por ejemplo Si emisores Con títulos reales Meditan en sus tronos Los si emisores Con infancias tribales Meditan en los árboles Ánima Ahora si tiene Hora de esta De la habitación Vale ¿Y qué poder tienes Arnos? Ojo solar Genera un microportal Vinculado al núcleo De una estrella cercana Materia solar Escapa a través De ese pequeño Agujero espacio temporal Iluminando y calentando El área Circundante Hasta que el ojo Se cierra Esa luz Es suficiente para trabajar Pero no lo suficiente Para cultivar plantas 5 días Loco Luz gratis Durante 5 días Aunque no crecen plantas Bueno Es útil Es útil La verdad De hecho A ver Vamos a darle ya Ahora si Una horita De meditar Aquí a A Arnor Y voy a utilizar El poder De Arnor Ojo solar Ven aquí Ojo solar No puedo utilizarlo Aquí tengo que entrar Ojo solar Meo Ala Ahí tiene el luz A la borba De nada Una lamparica Pati De gratis Lo he hecho a modo prueba A ver que tal Pues ni tan mal Molaría que pudiera plantar Que funcionara para las plantas Porque eso sería La polla Un invernadero Gratis Y creo que Ya vamos Hasta arriba De De trabajo En cultivo Claramente Porque no le da tiempo Ni a cultivar Aquí más Bueno Es lo que hay Tampoco Paja Nada Aquí está Se va a hinchar A cocinar Vale Arnor Arnor está Transportando Vale Arnor No vas a cargar Tú Vas a cargar Eso Pero quiero que Que investigues Bro Hay que priorizar Mucho la investigación De hecho Tú tampoco Vas a limpiar Ni entrenamiento Ahora mismo Tampoco Ola de calor Muy bien Vamos a crear Ahora mismo Un refrigerador Pasivo Aquí Y otro Ahí Eso es como El poder Es como una lámpara Del Ikea Más o menos Poder Lámpara Del Ikea Y a vivir Debería poner Algo más De diversión Un juego De madera De estos Y voy a hacer ¿Puedo hacer taburetes? Vale Un par de taburetes De hecho Otro taburete Ahí Y debería poner Una mesa Para comer Lo que pasa es que Aquí como tenemos Esto aquí Colocado De la manera Que lo tenemos Colocado Pues claro Podría ampliar Podría ampliar Esto Voy a decir Que Me extraigan Este árbol Me extraigan Ese árbol Y me extraigan Ese árbol Y me extraigan Ese árbol Luego podríamos Hacer un Poblado Muy guapo Tío Con camino Con árbol Y tal Rollo Tonais Tío